El diputado coordinador Francisco Martínez Neri, coordinador de los diputados en la Cámara. El licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, gobernador constitucional del Estado de Morelos. El maestro Silvano Aureoles Conejo, gobernador constitucional del Estado de Michoacán. El doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Gran Ciudad de México. El doctor Agustín Basave Benítez, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Agustín, bienvenido. Nuestra secretaria general del Partido de la Revolución Democrática, Beatriz Mojica Morgan. Bienvenida, secretaria. Contamos también con la representación del gobernador del Estado de Oaxaca, del gobernador Gamino Cue, el licenciado Hugo Félix, representante personal del gobernador. Está también con nosotros el contador público Agustín Silva Vidal, secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno del Estado de Tabasco, en representación del gobernador Arturo Núñez. Sean todos bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta primera sesión de trabajo. Vamos a pedirles que hagan uso de la palabra. Tenemos un tiempo aproximado de 10 minutos para no salirnos mucho del programa, pero será muy importante conocer las precisiones, las apreciaciones que tienen estos distinguidísimos invitados e invitadas nuestros a esta primera sesión de trabajo. El partido tiene una agenda muy amplia, una agenda legislativa que venimos trabajando desde el primer periodo ordinario, en donde hay logros importantes. Hay temas muy complejos, muy polémicos, incluso algunos otros, pero es un momento crucial para el partido. Es un momento crucial para que el partido de la Revolución Democrática presente hacia los ciudadanos esta propuesta legislativa que estaremos impulsando en este segundo periodo ordinario. Dejamos atrás el primer periodo de sesiones del primer año legislativo y estamos por iniciar el segundo periodo. El balance de las actividades realizadas, así como la prospectiva para el futuro, serán objeto de análisis en esta plenaria. Pero podemos apuntar que la actuación de nuestra bancada durante el primer periodo reivindicó la posición política de la izquierda propositiva que representa el PRD y propició avances en favor de la sociedad. Así, participamos de manera relevante en las discusiones relacionadas con el paquete económico, introduciendo beneficios para la población y rechazando propuestas sin sustento incluidas en la iniciativa gubernamental. Lo mismo que asumimos la defensa de los intereses de la clase trabajadora ante los embates privatizadores del gobierno al votar contra las reformas a la ley de lista. En cada intervención, en cada iniciativa presentada por nuestros compañeros, estuvieron presentes la línea política del partido y la orientación que le dimos a nuestra agenda inicial. Entramos, pues, al segundo periodo de sesiones y en tal virtud habremos de fortalecer el trabajo legislativo, colegiado e individual, teniendo presente que en la actual coyuntura que vive el país, la izquierda es la única esperanza que tiene el pueblo mexicano para corregir el rumbo de la nación. Los grandes temas están ahí en espera de ser abordados por la legislatura y se requiere para ello voluntad política, pero también decisión para concretarlos. En el tema de la corrupción, el gobierno no muestra intenciones para combatirlo. Lo que exhibe es un encubrimiento sistemático y un paso lento y calculado en materia de transparencia. En contraparte, la sociedad demanda que se acabe con la impunidad de inmediato. Por eso es necesario que nos comprometamos a dos prioridades en este rubro. La primera, impulsar la ley de transparencia en forma inmediata y demandar a los demás grupos parlamentarios que no obstaculicen su aprobación. Es un proyecto construido con la sociedad civil y si bien puede perfeccionarse, lo mejor es respaldar lo avanzado y seguir caminando con el resto de la agenda en materia de anticorrupción. La segunda, es cancelar el fuero como obstáculo para investigar a los servidores públicos. Si existe hoy un agravio a la sociedad que debe terminar, es precisamente ese privilegio. Si queremos mandar un mensaje contundente de que las cosas pueden cambiar, es acabando con la impunidad en todos sus niveles, incluido el presidencial. Lo que el PRD propone es que primero se integren las averiguaciones previas sin que sea necesario el juicio de procedencia. Le demandamos pues al PRI y al PAN que se pronuncien. Nosotros estamos con voluntad de construir acuerdos, pero no estamos dispuestos a dejar este tema para después. En materia económica, el gobierno pretende justificar sus errores, argumentando que estos se derivan del contexto internacional y que la situación no es crítica. ¿De qué sirve señalar que la economía marcha bien si cada día la gente ve que el poder adquisitivo de su salario es menor? ¿Qué sentido tiene decir que las variables macroeconómicas son sólidas si 55 millones de mexicanos viven en la pobreza y si el ingreso de la mayoría de la gente es en promedio de 6 mil pesos al mes? El gobierno debe abrirse a una discusión para crear alternativas ante los retos que vienen encima. Este año existe cobertura petrolera contratada a 49 dólares, pero para el año de 2017 esto no funcionará. Además, al asumirse los pasivos laborales de Pemex y la CFE, se terminarán cargando tan solo al presupuesto de este año cerca de 186 mil millones de pesos. Ante este panorama, no seremos pasivos. Además de convocar al gobierno a la discusión de alternativas, es necesario impulsar cuando menos cuatro acciones básicas. La primera, exigir transparencia y revisiones independientes a la conversión de los pasivos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. La segunda, reforzar la vigilancia del Congreso al crecimiento del déficit, que está cerca del 50% del PIB, sin que se haya acreditado con esas cifras, mejora en los empleos o se hayan identificado los proyectos considerados de alto impacto en beneficio de los mexicanos. La tercera, generar propuestas que apoyen a la clase media y a los sectores populares a cambio de desterrar los beneficios de las personas con mayores ingresos. Convoquemos a revisar el presupuesto de gastos fiscales para eliminar privilegios. Y la cuarta, impulsar las reformas para dignificar el salario de los trabajadores, eliminando la existencia de la arbitraria Comisión de Salarios Mínimos. Esta es una bandera de la izquierda y la debemos impulsar sin titubeos. En materia de seguridad pública, el país observa una reedición de las estrategias del pasado. La recaptura de un narcotraficante no genera por sí sola un cambio sustantivo. Cada vez que se detiene a un delincuente, el gobierno impulsa una campaña mediática, pero después las cortinas de humo se desvanecen y las estructuras delictivas se renuevan y fortalecen con sus recursos y redes de corrupción. La crisis que vivimos es sustancial. Es, además, una crisis humanitaria que afecta a decenas de miles de mexicanos. Por esa razón, tendremos que trabajar para atender el fenómeno de los desplazados internos, la atención a los migrantes y los homicidios de periodistas. Les propongo que refrendemos dos compromisos urgentes. El primero, para sacar adelante la Ley General sobre Desaparición Forzada y el segundo, para establecer las disposiciones en contra de la tortura. El asesinato de nuestra compañera Gisela Mota atrajo la atención de las responsabilidades estatales y municipales. Sin duda, se abre la discusión sobre la seguridad pública y es importante señalar que participaremos con una propuesta propia del PRD. Les propongo acelerar los trabajos y a presentar la iniciativa correspondiente en la primera semana de sesiones. Estamos a favor de enfrentar al crimen y de coordinar esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno, pero la realidad impone modificar el proyecto del Ejecutivo. No es adecuado establecer en la Constitución que la única salida para todos los casos es privar a todos los municipios de la función de seguridad pública. El hecho objetivo es que el impacto delictivo está focalizado y que dejar a todos los municipios sin recursos y sin mando de su fuerza pública es excesivo. Reforcemos la profesionalización policial, incrementemos la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, desarrollemos en la ley las circunstancias que permitan la intervención de los gobiernos federal y estatal. Y por lo que hace a la colusión de funcionarios con la delincuencia, lo que se requiere es proceder en términos penales y para ello, lo más eficaz es eliminar el fuero, tal y como lo hemos propuesto en su oportunidad. Compañeras y compañeros, este será un año crítico en el que además tendremos elecciones en dos estados. Debemos hacer el compromiso de apoyar a nuestros candidatos PRDistas, así como denunciar y frenar las viejas prácticas del gobierno federal y la maquinaria priista basada en la guerra sucia y en la compra del voto. Pero una de las cosas que nos corresponde hacer desde las cámaras del Congreso es demostrar que el PRD está recuperando su ruta opositora. Queremos que los electores vean que los diputados del PRD son propositivos ante los temas nacionales. Debemos reforzar nuestra unidad, trabajar de cara al país y sobre todo, asumir la responsabilidad de presentar propuestas viables ante el fracaso del gobierno. Finalmente, salgamos de esta plenaria comunidad, con una agenda clara para enfrentar la crisis y para construir un mejor futuro. Eso es lo que debemos hacer para honrar a nuestros electores y para cumplir con nuestra palabra. Muchas gracias. Yo quiero decirles que las investigaciones van ahí al fondo. No nos importa a quién se afecte. No nos importa ser cómplices por conveniencias políticas. Tenemos que ir al fondo y demostrar que cuando uno se queda a medias, se queda a merced de los adversarios, porque ellos tienen información y cuando la sacan, la sacan para golpearnos políticamente. En Morelos no vamos a permitir ninguna barca más. En Morelos vamos a aplicar la ley y vamos a aplicarla porque entendemos que la infiltración del crimen organizado no reconoce siglas, se mete por donde quiere y como quiere. Y aquí nos vamos a permitirlo nosotros y vamos a actuar con toda firmeza para demostrar que en este partido no consentimos delincuentes y no consentimos, como otros partidos, que aquí convivan delincuentes con la camisa de un partido político. Pero en el día a día, pues no siempre es posible que esto aterrice. Por eso la importancia de poder priorizar. ¿Qué temas hay que colocar que nos permitan dar los pasos en el sentido que nosotros queremos, nuestros retos, nuestras metas y con ello poder entregar resultados a los ciudadanos? Del lado de ustedes les toca un papel muy importante, les va a tocar un papel muy importante en el momento de debate de temas muy complejos, caso específico del debate en torno a la despenalización de la marihuana, entre otras cosas, yo creo que serán los principales temas que van a ocupar la tarea y el debate del Congreso, y en particular la Cámara de Diputados. y la situación compleja en materia económica, el entorno internacional en materia económica, que es otra situación difícil, que seguramente va a golpear un pocillo de los mexicanos en general y la situación del país. Pero para poder entrarle a estos temas que son sin duda de la mayor importancia, va a ser fundamental que ustedes como grupo parlamentario se mantengan unidos, trabajar juntos en el mismo sentido, gastar menos tiempo y energía en los temas internos y irnos más a los temas del país, a los temas de la agenda nacional, que no siempre es posible porque nos consume mucho tiempo el debate interno, las diferencias internas y la complejidad para construir, a veces, una postura única como grupo parlamentario que es lo mejor que les puede pasar para poder alcanzar los propósitos. Es un asunto fundamental. Si ustedes lo hacen así, yo estoy seguro que el resultado será favorable, van a tener buenos resultados como grupo parlamentario en este periodo intenso de sesiones. Yo creo que en el tema de la marihuana también tengo que agradecer al PRD porque la iniciativa que entregamos a los diputados, algunos de los que están aquí presentes, en su mano, entregamos una iniciativa conjuntamente con el doctor de la Fuente, me parece que es una iniciativa que tiene todas las de ganar y que la tienen ahora precisamente en este grupo para impulsarla. Ya el secretario de Gobernación se pronunció por una luz hacia esta marihuana de productos farmacéuticos. Ayer platicaba yo con el encargado de Naciones Unidas sobre el tema de drogas y adicciones y precisamente con Bacitelli llegábamos a este punto. Esa es la clave. Eso es lo que puede dar un avance sustancial y es en beneficio de la gente. Está probado en los protocolos, está analizado y lo tiene ahora el PRD. Yo creo que por eso quiero agradecerles porque fue el grupo que nos dio el apoyo para poder impulsar esta iniciativa en un tema muy polémico. Pero estoy seguro que en esa dirección y con ese canal va a salir adelante. Estamos a punto de iniciar este periodo con una agenda muy amplia y muy densa en todos sentidos que debemos desde luego nosotros aquí precisarla y lo hacemos además en un momento especialmente complejo, difícil para la vida del país con impactos de todo tipo especialmente a quienes siempre les cae la peor parte que son los sectores menos protegidos o más desprotegidos de la sociedad. Siguen agravándose desde luego los problemas aquí el coordinador ha expuesto un panorama acerca de esta complicación y hay que recalcar que no podemos admitir nosotros como PRD y como grupo parlamentario diputadas y diputados que lo que sucede aquí en el país el agravamiento de lo económico de lo social de todo es a causa de lo que sucede en el exterior como si aquí no hubiera responsabilidad alguna en quienes han mostrado cada día ineficacia e incapacidad para resolver o empezar a atender exitosamente estos problemas. Les hemos advertido muchas veces de lo que podría pasar si colocaban a Pemex en una situación complicada incluso de desinversión lo acabamos de decir apenas en noviembre pasado en el marco de la discusión del presupuesto de ingresos para este año y ahora están viéndose las consecuencias ya no digamos todo lo que es el esquema de privatización por solo mencionar algunos de los aspectos que habría que subrayar y entonces los demás problemas a los que se ha hecho aquí referencia de corrupción de falta de rendición de cuentas de falta de transparencia de crecimiento de la inseguridad desde luego que son parte de estos componentes de este panorama tan complejo yo estoy convencido de que esta plenaria que hoy estamos ya por darle inicio que hemos iniciado con estas intervenciones que hemos escuchado habrán de clarificar nuestra visión sobre el panorama nacional y también de precisar nuestra propia agenda nuestros ejes de trabajo yo creo que debemos salir de aquí de esta reunión no con una agenda de este de esto que luego acostumbramos a hacer de chorizo de 100 puntos así sino agruparlos en varios ejes fundamentales vertebradores que tengan que ver precisamente con los temas de la economía poniendo en el centro por supuesto el crecimiento económico pero con los temas del salario que como bien lo dijo aquí nuestro jefe de gobierno lo subrayaron también lo expresaron a su manera nuestros gobernadores son banderas que el PRD puso por delante y que justamente ahora que ya se ha publicado apenas ayer en el diario oficial de la federación la reforma constitucional para la desindexación del salario mínimo tenemos nosotros la obligación de que como ya se acordó en la Cámara de Diputados echemos a andar pronto el grupo de trabajo para que empiece a trabajar en esta línea que proponga medidas prontas de recuperación del salario de las y los trabajadores ese es un eje indiscutible que debemos verlo e integrarlo vertebrarlo el otro gran eje es esto que hay que meterlo en un solo paquete del sistema nacional anticorrupción del sistema nacional de transparencia y la de rendición de cuentas que hay que decirlo aparte de lo que nosotros hagamos allí en el legislativo debemos ser nuestros gobernantes y nosotros mismos como grupo parlamentario ejemplo de todo esto que queremos combatir y desde luego estar muy pendientes para que nuestro compromiso se haga realidad aterrice en los hechos el otro gran eje es el de la seguridad que junto con la el conjunto de temas de la miscelánea penal como se le ha dado a llamar y de derechos humanos hay que agruparlos ahí y no soltarlos son parte finalmente de una misma vertiente y cuando discutamos el tema particularmente de seguridad por ejemplo pues no debemos encajonarnos como aquí Veracu lo señalaba en un asunto de mando único sí o mando único no sino como construimos desde la izquierda un modelo de seguridad pública para el país y que tenga que ver con la necesaria coordinación entre los distintos niveles de gobierno con sus distintos cuerpos policíacos y militares cuando sea necesario y que no atropelle autonomía municipales pero que al mismo tiempo también desde los municipios entendamos que sólo los municipios no van a poder enfrentar el flagelo del crimen organizado entonces cómo lograr el tema central es cómo lograr una eficaz coordinación y a partir de allí discutir los asuntos para que podamos darle a la sociedad lo que requiere una mayor seguridad en sus personas en sus vidas en sus patrimonios y por supuesto pues menos aún enfrascarnos en temas como este que después de un terrible acontecimiento como el que vimos entre México y Morelos apenas al inicio del año ahora pareciera que el asunto es quién del PRD pudo haber sido quién ha estado metido allí por supuesto que hay que clarificar como bien aquí se dijo las responsabilidades que se pudieran derivar de quienes estuvieron metidos como causantes de este crimen artero pero el fondo el tema fundamental del asunto es el de la seguridad y cómo logramos una mejor coordinación y no salirnos de allí no desviarnos y no permitir que nos desvíen junto con eso los temas que expresó el coordinador que tienen que ver más con la agenda de derechos humanos pero también de seguridad lo de la desaparición forzada tortura y trata de personas que entran en este paquete junto junto con el tema de la discusión de la regulación de la marihuana pareciera ya haber un consenso y este debate lo hemos ido ganando nosotros de la izquierda como bien decía el doctor Mancera y no hay que soltar el tema ya hay un consenso para por lo menos el uso medicinal la legalización de la marihuana para uso medicinal terapéutico junto con esto estando el otro debate si más allá de lo terapéutico se puede lograr regular mucho más para permitir un afianzamiento de derechos personales individuales que peguen por otro lado en el flanco de cómo logramos abatir los índices criminales y cómo combatir de mejor manera al crimen organizado en donde entren otras vertientes de por ejemplo todas las medidas contra el lavado de dinero etcétera pero que forman parte de un paquete no son el chorizo de cosas sino forman parte de un todo y así hay que asumirlo verlo para que no perdamos la vista de todo esto y bueno pues yo digo reformas que hemos logrado muy importantes y que tienen una trascendencia nacional como lo del salario mínimo y lo de las reformas del Distrito Federal han sido siguen siendo banderas nuestras de la izquierda y particularmente del PRD y lo hemos logrado sacar adelante porque hemos caminado juntos unidos hombro con hombro y con mucha claridad de lo que requeríamos hacer en su momento por eso unidad como bien se ha planteado aquí y claridad de nuestros objetivos deben ser nuestras guías fundamentales que los llamados que aquí ha hecho nuestro coordinador el diputado Martínez Neri a los demás grupos parlamentarios no les quitemos el dedo del renglón de sacar adelante todos estos temas porque son fundamentales para el país y son banderas al final de cuentas también nuestras yo termino diciendo que no olvidemos que en realidad en los hechos estamos haciendo historia estamos haciendo historia en este México moderno porque estamos marcando rumbo la importancia y el peso político del PRD nacionalmente y de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados no es tanto ni solo numérica sino es política y moral por lo que significamos como proyecto y así hay que seguir trabajando para que impactemos incluso positivamente los procesos electorales de este año que nosotros podamos pregonar diciendo aquí están esta izquierda con estas propuestas que es capaz de avanzar en la solución de los problemas sin que contaminemos la agenda legislativa con lo electoral que se da afuera que corran y hay que buscar que corran por vías paralelas pero de que si nosotros hacemos todo esto y lo hacemos bien estoy seguro de que vamos a impactar positivamente para mejores resultados de nuestro partido a nivel nacional en las elecciones del próximo primer domingo de junio de 2016 yo tengo la confianza de que lo vamos a lograr de que hemos hecho hemos avanzado haciendo buen equipo en la Cámara de Diputados del Grupo Parlamentario y que este periodo que viene va a marcar nuevos derroteros para el bien del país felicidades y muchas gracias hay muchas cosas que hacer ya el coordinador Martín Esneri enunció una agenda una agenda extensa que hay que tratar todos los puntos son importantes yo quiero solamente enfatizar algunos de ellos y recordarles que hay que tener una coordinación muy estrecha con nuestro grupo parlamentario en el Senado antier inauguré su plenaria y les dije lo mismo hay que mantener esa coordinación Verónica va a estar encargada de mantener ese puente que debe haber siempre entre el partido y sus grupos parlamentarios y entre los mismos grupos entre sí un tema fundamental es el tema de las leyes secundarias del sistema nacional anticorrupción hay que sacarlos bien recuerden que hicimos un compromiso cuando todavía yo estaba en funciones como diputado hicimos un compromiso con la red nacional de rendición de cuentas y con transparencia mexicana para trabajar de la mano en la elaboración de esas leyes del sistema nacional anticorrupción para evitar que como se ha hecho en otras ocasiones las leyes secundarias frenen los avances constitucionales ese es un tema que hay que retomar y hay que cumplir el compromiso con las organizaciones de la sociedad civil diputados PRD más cerca de ti ¡Gracias! 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 Gracias.